¡Ajá! Y entonces, comadre Goncha, ve, profe, pasa para saludarla, para decirle que, que fuerza, que fuerza, que yo sé que todo se puede, la vida es difícil, es dura, pero todo se va a poder, y yo la quiero ver de nuevo en la cancha, yo la quiero volver a ver, jugar, yo quiero volver a poder compartir esos momentos de alegría, jugando con usted. Quiero ver a mi profesora alentada, fuerte como siempre ha sido, y le envío un saludo, profe, la quiero mucho y un abracito desde acá. Hola, Goncha, espero que, pues, te encuentres muy bien, te envío un gran abrazo, un gran saludo, y yo sé que, que con fuerza de todo, ayudándonos, rezando por ti, sé que, sé que te vas a recuperar muy pronto, y espero que, 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 pues, quiero que sepas que conectes con todo mi apoyo, y en cualquier cosa que, que pueda ayudarte, ahí siempre voy a estar, te quiero mucho. Hola, Conchita, le envío un gran saludo, un abrazo muy grande, y le deseo de todo corazón, que todo salga bien, de esta se puede salir, Dios no nos pone pruebas que no podamos superar, hay que tener mucha fe, y le deseo lo mejor, y nos vemos pronto para jugar baloncesto, un abrazo. Hola, Conchita, espero que se encuentre mejor, que tenga una pronta recuperación, y, pues, que todo le salga muy bien. Le envío un abrazo muy grande, Conchita, cargado de muchísima, muchísima, muchísima buena energía, que se recupere pronto, y que, de verdad, que todo salga muy bien, y que tenga mucha salud. Un abrazo, Conchita. Hola, Concha, buenas tardes, espero que se mejore pronto, usted sabe que cuenta conmigo para lo que necesite, y, pues, le mando las mejores energías. Espero que nos veamos pronto. Hola, profe, te mando toda la fuerza, todo mi cariño, mis mejores deseos para que te recuperes pronto, te extraño, y espero verte y seguir aprendiendo de ti. Un abrazo, y te quiero mucho. Hey, Conchita, Conchita, este video es para decirle que, pues, que la quiero muchísimo, que mi Diosito me la tiene para grandes cosas, que se mejore pronto, que de esta situación vamos a salir, y nada, Conchita, usted sabe que yo la quiero muchísimo, y, pues, nada, Diosito la tiene para grandes cosas, y yo sé que de esta situación salimos. La quiero mucho, y espero se mejore pronto, para volver a jugar baloncesto como lo hacíamos antes. Chao, Conchita. Hola, profe, ¿cómo está? Habla con Camilo. Profe, quería mandarle unos saludos, espero que se encuentre mejor. Quería también agradecerle por todo lo que enseñó, porque más que baloncesto, baloncesto, fue como una enseñanza de vida. Creo que aprendí mucho sobre trabajar en equipo, de disfrutar mucho todo lo que hacíamos, de esforzarnos, y quiero que recuerde todo lo que nos enseñó, y que trate de hacer lo mismo, profe. Porque en una situación como esta, creo que hay que apoyarse mucho en los demás, en la familia, y, pues, eso, profe. Muchas gracias por todo. De verdad, agradecerle muchísimo, muchísimo, los años que compartimos juntos, con todos, con mi hermano, con nuestros amigos, verdad, que fue una enseñanza y unos recuerdos muy lindos, profe. Verdad, muchas gracias por todo. Hola, profe, yo soy David. Quería decirte que espero que te mejores pronto, que te vayas súper bien en los exámenes, en todo, y que tengas mucha fuerza para salir adelante. Te quiero mucho. Chao. Pues, Concha, esta noticia, pues, me dio muy duro, la verdad, me dio muy duro. Espero que te mejores, y... Tú sabes que... que nos dices a nosotros, pues, confía en nosotros, necesitas ayuda, pues, que estás con nosotros. Un gran saludo, un gran abrazo. Hasta luego. Hola, Conchita, ¿cómo estás? Espero que estés bien y que te mejores pronto. Fuerza, Conchita. Hola, Conchita, ¿cómo estás? Nada, quería saludarte. Quería decirte que eres una persona luchadora fuerte, y que te admiro totalmente. Desde aquí te mando muchas fuerzas. No olvides que somos muchos unidos por ti. Y nada, espero que te recuperes pronto, y yo sé que con la ayuda de Dios todo va a salir muy bien. Te mando un fuerte abrazo, un beso enorme. Cuídate mucho. Mi tía linda le habla acá a su alumna preferida, obviamente, eh... la que hacía cestas de chiripa, eh... la que se desmayaba en las clases... Bueno, esa estudiante. Tita, profe, este videíto es para decirle que la queremos muchísimo, que esperamos se mejore pronto, eh... Como ya tuve a Gaby, ya... ¡Ay, Gaby se está riendo! Como ya tuve a Gaby, entonces ya puedo volver a jugar, y decirle que Dios está con nosotros, Dios nos está, eh... escuchando, y sabemos que su merced se va a mejorar muy pronto. Tita, este video lo hago con mucho cariño, para que recuerde que aquí sus estudiantes la queremos mucho, que no nos olvidemos de usted, y que queremos volverla a ver en la cancha, así como siempre nos enseñó. Un abrazo, tita. ¡Ay! Y un abrazo gigantesco, y Dios me la bendiga siempre. ¡Chao! ¡Ay!